¡Vamos! ¡A los 28 minutos! Gol 2-Chile. Chile 1-1-0. Estamos repitiendo en pantalla la jugada. La maniobra asociada del ataque chileno iniciada por Puebla en Centro de Aravena. Caselli que te saca la marca de encima Sale atinadamente el arquero Rodolfo Rodríguez Esto impide el remate limpio de Caselli La aparición acompañando atinadamente Rubio Con proverbial oportunismo Casi sin ángulo la mete adentro En esto que es el gol de Chile Buen trabajo Puebla, Aravena, Caselli y Rubio Cuatro hombres de Chile participando en la jugada Ahí está el enganche de Carlos Caselli Varios méritos en la conquista Comenzando por una acción muy valiente De Luis Ormazaba Que fue con todo a disputar una pelota con Montelongo Allí quedó libre Puebla Para la habilitación a Jorge Aravena